So, 10 greatest technological inventions. So, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy? Es desarrollar la comprensión lectora y la producción escrita guiada con los contenidos que correspondan. Denme un segundo que me escucho el retorno. No sé. ¿Me escuchan bien? Gracias. Se escucha como un retorno acá. Ok, perfecto. De pan. Ok. Ah, es que están entrando nuevos participantes. Ahí llegó Karina. Muy bien, hola Karina. How are you? Les repito acá. ¿Cuál es el objetivo? Entonces, desarrollar la comprensión lectora. ¿Por qué? Porque vamos a leer textos cortitos, pero la idea es desarrollar esa comprensión. Y la producción escrita guiada en este tipo de clases es difícil como que ustedes participen todos a la vez con preguntas. Entonces, vamos a adquirir esa producción escrita guiada con los contenidos que correspondan. Ok, sigo leyendo. Ok, sigo leyendo. Very well, Karina. Thank you. Yes, Karina. You have to write your name on the chat. Ok. Sí. Tienes que escribir el nombre. Ok, so the last class, we talked about the electrical cars, specifically about their environmental impact. What do you remember, people? Tell me something. Write something that you remember. Something that you remember. Karen, okay. Karen, your course, please. Cuarto A, Cuarto B. Cars. Isadora. Yes. What do you remember about electric cars? Exactly. De lo bueno y de lo malo de esos carros. Muy bien. The pros and the cons. Very similar to Spanish. Oh, it doesn't matter. Bueno, hablamos environment. Hablamos del ambiente, del impacto que pueden tener. Hi, Marcos. How are you? Del impacto y del ambiente que pueden tener esos autos en el medio ambiente. Okay. So, do you consider the electric cars is a great invention? A great, like, eh, excellent. Very good. What do you think? I need at least two answers. Okay, people? Two answers on the chat. Yes and no. Okay. But tell me, maybe, not that much. Okay. Okay, Felipe, I can interpret that. Yes, but no. Okay. No es, entonces es un gran invento. ¿Quién sabe? Quizás los años lo digan en el futuro si fue o no fue un gran invento. Bueno, chiquillos, seguimos acá. So, greatest technological inventions. Since the age of modern men, the world has seen a progression of innovation and invention from primitive developments such as the wheel and paper, yes, paper, to today's high-tape gadgets. There are certain in the short days of impressive developments that have changed the way we live and work. In modern times, a handful of technology wonders that started out as novelties have become indispensable to our daily routines. Let's see if that's true. ¿Qué les hablo yo aquí, chiquillos? Para los que pudieron agarrar ahí unas palabras. Desde que iniciamos la era moderna, se ha visto un gran progreso, una gran innovación, con muchos inventos. Desde los desarrollos primitivos y súper importantes, como fue la rueda y el papel, hemos pasado a todos esos dispositivos tecnológicos que tenemos ahora. Smartphones, smartwatches, earrings, earbuds, todo lo que podemos ver que sea tecnológico. Tanto que ahora, lo que parecía una novedad, ahora se ha convertido prácticamente en algo indispensable. Vamos a ver si eso es cierto. Aquí necesito su participación. So, you have to remove one. Are you familiar with this meme? With this meme? Con el meme? ¿Están familiarizados? Que los cuatro tienen que eliminar a uno. Ok, so you have to remove one. I need that everybody, everybody on the chat, write something. So, the first one, the smartphone, the guy with the headphones is streaming, like Spotify, YouTube, digital music, or stream music, the remote, the control, remote control, and the computer, a personal computer. Ok, TV, TV, TV. But it's not just the TV, it's the remote. Ok, so you don't watch TV. Televisión, everybody says television. Ok, very well. And what about two? Besides television. No, no, it's ok. You can see, in effect, she's watching TV. Sí está viendo la tele. Lo que pasa es que yo les colocaba como más el control remoto porque me parecía fastidioso pararse a cambiar. Exactamente. The rest is essential. So, you need to do. Serían capaces, no, no son los audífonos, es la música en streaming. Es decir, no habría más música digital. Tendríamos que volver a utilizar los CDs. No habría Spotify, no habría YouTube, no habría música en nuestros celulares. Nada, solo CDs. Sí, Ruth, muy minty. ¿Serían capaces de eliminar un segundo? Listo, ya quitamos el televisor. ¿Pero serían capaces de eliminar el segundo? No, nadie me contesta, nadie está grabando a computer. Ok. Pero cuando estén trabajando, créanme, que eso se va a convertir en algo súper útil. La música en streaming. Bueno, es tanto que todas estas tecnologías se han convertido para nosotros en necesidad. Exacto. Lo que dice Rocío, nunca la había usado tanto como ahora, porque todo se va adaptando. De repente para ustedes, más jóvenes, el celular es más fundamental. Bueno, para todos. Pero cuando ya las personas comenzamos a trabajar, dependiendo del tipo de trabajo, por supuesto, vamos a necesitar con todos. Y para nosotros, los profes, ha sido fundamental. En este caso, para todos los que nos apoyan acá. Por ejemplo, en el caso de Jonathan, de todas las personas que estamos, de verdad lo necesitamos. Ok, so let's continue. Here, here, here. So, the technological inventions. The internet, compared to inventions that have existed for hundreds of years, such as the microscope or the telescope, the internet is still developing and expanding. Ok? The internet has changed the world more than other inventions, because it has improved both communication and information, dissemination and change daily life for virtually everyone on earth. Gracias. Quiero que me digan algo rapidito que dice allí. ¿Quién me dice algo que diga ahí? Una sola frasecita. No tiene que ser literal, solo que ustedes entiendan. Vamos, a buscar rápido, a pescar una frasecita allí. Lo que sea. Ahí lo está comparando. Muy bien. Felipe, vas por ahí. Vas por ahí. Dice que comparado a las invenciones que han existido por muchos o por cientos de años, es el más importante, Rocío. Muy bien. Entonces dice, ¿por qué? ¿Se utiliza más? Sí. Vamos leyéndolo allí. Aquí dice que comparado a otras invenciones, a otros inventos, como, por ejemplo, el microscopio, el telescopio que se inventaron y hasta ahí llegó. El internet sigue desarrollándose, sigue creciendo, sigue cambiando la manera que nosotros vemos el mundo, más que otros inventos, porque mejora la comunicación. No te preocupes si no entiendes en este momento. Yo sé que yo lo estoy leyendo. ¿Por qué? Porque necesitamos utilizar la comprensión auditiva. Yes, Isadora. Excellent. It has improved both communication and information. Pero yo, la idea es que ustedes lo vayan leyendo y tomen algunas palabras que ya conozcan para que las puedan colocar allí. Ok, let's continue. Ahora, yo necesito a alguien que lea. Este está cortito. ¿Quién va a leer? Muy voluntariamente. La vez pasada leyó Daniel. Después muy bien. Isadora también leyó. ¿Isadora? No hago contacto visual. Es que leo. Disculpen. Si no hago contacto visual es porque leo, veo el chat. Disculpen. Ah, ok. Ya entendí. Por la... Por esto. Entonces, ¿quién va a leer? Isadora. Ya te voy a desbloquear. Dame un segundo. A desbloquear. ¿Te pudiste desbloquear tú? ¿Aló? Hi, Isadora. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. No me va a salir muy bien, pero lo voy a intentar. Bueno, esa es la actitud. Perfecto. Esa es la idea. Que ustedes participen, que lean, que practiquemos. Ok. So, let's go. Yeah. Celular phones. Increíble. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Congratulations, citadora. Gracias. Excelente. ¿Puedes mute? ¿Puedes mute yourself? ¿Te puedes...? Acá. No los consigo. Es más fácil que ustedes lo hagan. Así seguimos. Muy bien. Bueno, so, cell phones, the things that you say, right? It's very important. Cell phones are very important to us. It's a very good invention. So, it has been like perfect. Chicos, aprovecho para saludar. Creo que... ¿Alguien más? Recuerden, por favor, todos escribir su nombre, apellido y cosa. No, se movía y pensé que estaba entrando alguien más. Ok. So, let's continue. Ok. Now, we have here the microwave oven. Thank you, Karina. They were developed... Microwave oven. Who thinks it's a good invention? Who of you? Microwave oven. Good invention? Or so-so? Because bad? No. It's not bad, right? Tampoco es que es malo. But it's a good invention or... Oh, so-so. So-so. Good, good. El que dice good lo utiliza mucho, ¿verdad? Ok. So, anyone wants to read? Who wants to read? No. No lo convento. Very, says Karina. Ok. Who wants to read? ¿Alguien quiere leer? Que escriba en el chat? Ok. So, I'm going to read it for you. Ah, Daniel. Excellent. So, Daniel, can you mute yourself? Let me look for you. Ok. Daniel. Ok. Un momento. Yeah. Microwave oven. They were developed in the late... One, nine, four, zero. Lo partes en dos. Dices diecinueve y cuarenta. Nineteen... Lamentablemente no aprendía qué decirlo en inglés. Bueno, lo practicas conmigo, Daniel, rapidito. Nineteen... Nineteen... Fortis. Fortis. Yes. In the late 1940s, the invention amid a major game changer in the term on the food preparation and the office of rig room. No only have half-microwaves more than this. The way we eat daily aslo-made meals are more convenient, read quicker to prepare. Exactly. Excellent. Very well, Daniel. Thank you. Very good. Ok. So, we have... Two more. Let me check... Let me check time, people, please. Ok. Yes, we have... GPS. What did you think about GPS? Is it useful? Or no? Is it useful? Like... Exactly, Daniel. Excellent. Lo mejor es leer alto, que nosotros nos escuchemos, para que así vayamos practicando. Ok, yes. Exactly, Isadora. But not just for us, right? Not just for us. Because sometimes when we are, we can be lost and we look on Google Maps or ways on our cellphones and we try to lose. But for planes, boats, or ships, they need GPS or the navigation system to do a better job. Sí, lo se utiliza, bueno, en aviones, en los radars, en los astelites, se utiliza muchísimo. So, thanks to the GPS or Global Positioning System, there are the letters, Global Positioning System. ¿Lo sabían? Sistema de posicionamiento global. And it is information in just about everything tech-related. Most of you will never get lost again. And we're not talking about those dashboards displays, it's about everything that uses GPS right now. Algo que también se ha convertido súper fundamental de esos inventos para no perdernos, para utilizar las aplicaciones como Uber, las aplicaciones de delivery y vuelos, los envíos de carga. O sea, el GPS ha transformado la manera en que, ha transportado el transporte y la manera en la que nos transportamos. ¿Ok? Tenemos cuatro aquí, chiquillos. La idea de ahora, lo que vamos a hacer en la... Voy a hacerles un cierre antes de pasar la actividad. ¿Qué fue lo que vimos? Recuerden que nosotros, en esta etapa, ya ustedes en cuarto medio, más que darles una parte gramatical, vamos a utilizar presente simple, vamos a utilizar, es tomar todas esas cosas que ustedes ya saben y todas las demás que podemos ir aprendiendo en el camino y expresarnos. Entonces, la idea es que vayamos, sí, poco a poco, entendiendo. Yo sé que les estoy cambiando a español porque son las primeras clases, pero quiero que vayamos viendo la dinámica para poco a poco irles hablando más en inglés y mucho menos en español. Bueno, lo que vamos a hacer es poder expresarnos todas esas cositas que ustedes me dicen allí sería mucho mejor si nosotros las pudiésemos compartir. Sí, yo sé que es así, muchas veces nos pasa así, Marcos, que no entendemos nada de inglés, que se nos hace muy difícil, pero es como, vamos a cambiar un poquito, vamos a tener una actitud más positiva hacia esto y yo te aseguro, si tú me escribes algunas dudas o inquietudes, yo te puedo dar feedback por el correo, igual para todos, entonces, de lo que están haciendo y les puedo ir corrigiendo. Pero créanme que me han enviado trabajos muy buenos, tratamos de hacer actividades cortas, actividades fáciles, pero han estado muy bien los que me han enviado, bueno, ahí ya tienen su respuesta por internet. Entonces, aquí chiquillos, a mí me gustaría que lo escribiéramos, vamos a escribirlo, yo les voy a colocar, déjenme ver si puedo sacar la pantalla, un momento. Vamos a escribir esas cositas que ustedes escribieron allí, but in English. Ok, for instance, I'm going to start, ok, on the chat, I'm going to start, I'm going to be the first one. So, and I need that you write it on the chat too, for instance. Yes, the internet has changed the way we communicate, that, that's it. So, you can give your opinion about the internet, about the cell phone, or the microwave, or the GPS, but in English, ok? If you want to say it, if you want to write it, ok, but if you want to say it too. So, I need that you write it, please. Oh, hi, Sebastián. So, I haven't noticed you. Sebastián, tú, hola Sebastián, colocaste, por favor, tu nombre, apellido y curso en el chat, para pasar la asistencia, por favor. Chiquillos, estaba ya esperando, por favor. Si bien que yo hice una contribución. The GPS is very useless, es inútil, or useful. Very useful for travel, exactly. Constanza, si esa era tu, tu, igual hay personas que consideran que no, no es útil. But I think GPS was very interesting and useful for me, from all others. Ok, very well. Ok, Daniel, bueno, para los que no me han contestado, la instrucción, secondly, there would be the internet. Very interesting. La idea, ¿cuál es, chiquillos? Que de esos cuatro que nombramos, ustedes me van a dar su opinión, pero en inglés, en una sola frase. Pueden mirarlas del chat. Mírenlas del chat y ahí se dan cuenta cómo lo están colocando. Las voy a leer rapidito acá. Ok, the GPS is very useless, or GPS is very useful. Ahí tenemos dos palabras bien interesantes. Useless, cuando no nos sirve, o al menos para nosotros. Con el less al final. Or very useful, útil. Ok, for travel. Secondly, there would be the internet. Ok, que segundo, después sería el internet. ¿Quién más? ¿Quién más? Me faltan algunos. Felipe is missing, Daniel is missing, Sebastián, Karen, Karina, Millaray. Ruth, Ruth, who else? Todos los que nombré no han escrito. Es bueno, pero no necesito. Ok, más seguridad. Ok. El teléfono es una acción, y puedo verlo en mis manos. yes danielle it's amazing because you have everything here to the reach of your hands oh server a lot okay I think the internet as detected has been a good invention excellent very well yes let's go you can do it try to do it a veces ok lo colocan y eso recuerden cómo podemos empezar que ya en la próxima clase les voy a empezar a dar unas frases para poder expresarnos en este momento estamos haciéndolo como sale pero por ejemplo como lo escriba Isadora si lo leen I think the internet as detected has been a good invention so I think in my opinion son estas expresiones que yo puedo utilizar para hablar yo pienso que en mi opinión tal cosa en otras palabras cualquier ok everyone entonces lo colocan muy bien vuelvo a la pantalla porque ya nos quedan nueve minutos para poderles explicar la actividad ya vimos cuatro vimos cuatro inventos que muy buenos o no tan buenos son han sido grandes inventos de este de la era moderna vamos a ver una más que me están escribiendo acá help us to know where to go exactly very well marcos así es está muy bien el gps nos ayuda a saber donde ir muy bien perfect I think cell phones are good inventions since they are easier to use and how to use to communicate with your family muy bien si rocío esta es la actividad no se preocupe si se entiende se entiende que lo estamos asociando con smart muy bien ruth excellent eso es chiquillos esta es la participación que se está esperando acá miren que cuando ustedes tipean por lo menos sabe vamos estamos practicando incluso spelling porque ustedes pueden ya cómo era que se escribía esto o lo tienen que buscar o en el traductor ven cómo se escribe y lo coloco entonces ahí nos vamos a ayudar cuál es esta actividad las números ustedes van a hacer su invento número 5 ya tenemos los cuatro anteriores ustedes se van a tomar un invento diferente de los cuatro que ya hemos visto los recuerdos internet celulares gps y microondas diferente a esto no puede ser el mismo lo van y van a explicarlo usando en un párrafo entre 50 y 60 palabras ok lo podemos hacer de la misma manera como me lo enviaron varios que lo escriban en una hojita de word un documento word me lo enviaban a mi correo o lo pueden enviar por facebook messenger le pueden hacer en el cuaderno por favor letra elegible y cuando le tomen la foto que sea cerca y buena luz y lo envían ya sea por facebook o por mi correo sí sí lo puedo repetir ok so the first part es ustedes van a elegir el invento número 5 nosotros aquí igual chiquillos en cuanto termine la presentación perdón la clase yo voy a colocar esta este ppt en el grupo de facebook su grupo bueno en este caso lo voy a colocar tanto en cuarto a como en cuarto b para que ustedes puedan revisar cualquier cosita que quieran volver a ver y sobre todo para que revisen la actividad les repito aquí vamos a elegir un invento tecnológico que a ti te encanta el que el que tú quieras diferente de los que ya habíamos hablado en el ppt y vamos a explicarlo usando un párrafo de 50 o 60 palabras mínimo 50 máximo 60 que esté allí lo pueden escribir en word y lo envían al correo o por facebook messenger o le pueden escribir en el cuaderno le toman una foto y por favor letra legible y que la foto esté cercana y con buena luz que sea legible para cuando yo la pueda le haga zoom la pueda leer por favor recuerden identificar su trabajo con su nombre completo y el curso sí sí voy a subir el ppt a facebook sí la tele sirve pues saben por qué porque yo exacto las que no se pueden usar son las que yo les expliqué porque el otro era solo en la fotito las que yo les expliqué internet porque ya quedan ahí en el ppt explicadas celulares o smartphones si no ya no el celular microondas y gps esos son los cuatro que no pueden utilizar de todas maneras yo voy a montar el ppt y ustedes pueden volver aquí ok chiquillos ahora me gustaría nos quedan cuatro minuticos preguntas dudas además de la actividad dad y yo bueno no miren chiquillos ya que nos quedan estos cuatro minuticos ah por favor lean el chat Karina está faltando tu apellido y tu curso Sí, por supuesto. Sí, Constanza. Puede serlo. Chiquillos, yo sé que a veces inglés nos puede complicar. A algunas personas sí, a otras no. Al que le complica matemática, a otros no. Pero lo mejor es tener como una buena actitud y decir, yo sí puedo. Yo voy a tratar de entender. Entonces, si ustedes leen el Power, después que terminemos la clase y ustedes lo revisan y se toman cinco minutos para que lean el PPT y traten de sacar esas palabras. Por ejemplo, ya ustedes saben lo que decía el Internet, el GPS, porque yo se los leí y ustedes también leyeron. Y ustedes lo tratan de leer sin traducir. Ah, esta palabra, esta palabra. Después lo quiero traducir algunas palabras. O sea, para ustedes, inglés es igual que matemática, igual que física, igual que química. Si nosotros lo practicamos, lo logramos entender mejor. Y ya saben que estoy a completa disposición. Sí, bueno, Daniel, pero ahí vamos a trabajar en conjunto. Ya van a ver y también cuando regresemos a las clases presenciales vamos a trabajar un poquito más. Lo importante es que ustedes se expresen. Por ahora, lo vamos a hacer de manera escrita, porque yo sé que a muchos también les da vergüenza. Y la idea no es que, ay no, Marco, yo creo que sí. Vamos a ser optimistas. Vamos a ser optimistas que va a ser pronto que vamos a volver. Bueno, aquí Jonathan les está escribiendo para que se revisen lo que él está hablando. Ya los está escribiendo, ¿lo está escribiendo allí? Maturana, Marto, Isidora Maturana. Ajá. Y es Isadora, Isadora Maturana. Ajá. Bueno, terminamos acá. Bueno, chiquillos, mientras ustedes van leyendo allá. Bye, bye. Thank you for coming to the class. Ok. Mucho gusto verlos en la clase. Espero sigan asistiendo a esta y a todas las clases. De verdad, se les extraña. Los queremos ver pronto. Cuídense mucho. Take care. Bye, bye. You're welcome. You're welcome. Ya hizo el listado. El que no aparezca, se coloca por allí. Karen. Jonathan, por allí sale Karen Jaeger. Es que son dos hermanas con el mismo apellido. Karen Jaeger y Karina Jaeger. Porque quiso participar. Vio que era de los cuartos medios. Bye, bye. See you. Ya, perfecto. Ahí los tengo a todos. Karina Jaeger. ¿Qué curso es ella? Del cuarto B. Las dos son del cuarto B. Karina y Karin. Ahí están todos. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Jonathan. Ah, por ahí se están también despidiendo de ti. Bye. Adiós. Muchas gracias. Igual también es mi primera incursión acá como asistente. Así que ahí vamos a estar apoyándolo en todo, ¿ya? Muchas gracias, Jonathan. Así que saludos a todos, ya. Y que estén muy bien. Muy buenas las clases. Bye. Gracias. Vale, adiós. Bye.